Andrés Ardine, con el título de la apertura 2023, logró uniris al selecto grupo de entrenadores de América, campeones en su primer torneo dirigiendo al equipo. Hecho que solo el uruguayo Roberto Scarone consiguió en la campaña 65-66, José Antonio Roca en la 70-71, Raúl Cárdenas en la 75-76, El Zurdo López en la 84-85 y Jorge Vieira en la 87-88. Pero el estratega brasileño de las Águilas busca alcanzar un nuevo récord en el clausura 2024, ser el tercer técnico bicampeón en sus dos primeros torneos al frente del equipo, distinción que poseen su paisano Jorge Vieira y el argentino Zurdo López. Miguel Ángel López llegó para sustituir a Carlos Reynoso en la jornada 25 de la campaña 84-85, debutando el 3 de febrero con victoria sobre Nicaxa, tres goles a dos, con anotaciones de Armando Manso, Daniel Railowski y Cristóbal Ortega. Con un estilo de juego conservador logró el campeonato en esa campaña, derrotando a los Pumas en la final, luego de empatar 1-1 y 0-0 en los dos juegos y requerir de un tercer partido disputado en Querétaro, donde les venció 3 por 1, dando paso incluso al nacimiento de la gran rivalidad entre ambos conjuntos. El bicampeonato llegó en el Pro de 85, con un equipo menguado por llamados a selección mexicana que preparaba el Mundial del 86, el Zurdo protagonizó una de las mayores volteretas de América en una final, pues tras caer en la ida ante Tampico Madero, cuatro goles a uno, en la vuelta tuvo un regreso espectacular, ganando 4 por 0. Por su parte, Jorge Vieira, que llegó sustituyendo al argentino Cayetano Rodríguez en la campaña 87-88, debutó con América el 15 de noviembre del 87 en la fecha 10, derrotando a Morelia cuatro goles a uno. Su estilo de juego ofensivo se ganó a la afición de América, terminó líder y campeón, derrotando a Pumas en la final con global de 4 por 2. A la siguiente campaña, al 88-89, repitió la hazaña, pero ahora derrotando a Cruz Azul en la final, con marcador global de cinco goles a cuatro. Es así como André Yardine busca colarse aún más profundo en la historia de América, logrando el bicampeonato en sus dos primeros torneos al frente del equipo. ¡Gracias!